Bueno y tal como lo anunciamos hace escasos minutos ya están conectados a través de la plataforma de Zoom Alejo Araujo y Malena Vistrovics que son el coordinador general y la organizadora de la segunda edición del Festival Internacional de Cine Canábico Así que Alejo Malena aquí les damos la bienvenida desde Cinefilia, Luis Kramer aquí al habla desde Punto Cero, ¿cómo están? Hola Luis, ¿cómo estás? Todo bien, por favor, un placer, ¿cómo se sienten frente a esta segunda edición del Festival de Cine Canábico? Bien, súper bien, súper bien, estamos desde el 3 de febrero y hasta el 19, estamos justo en la mitad Justo en la mitad, momento para hacer un lindo balance, ¿no? Eso quería preguntarles, cuéntenme cómo viene hasta ahora el ritmo, el desarrollo de este festival, de esta edición Bueno, viene excelentemente bien, como decía recién Malena, estamos a sala llena en todas las funciones, lo cual es excelente para el festival, para lo que queremos comunicar con el festival Para los que participan del festival, digo realizadores, protagonistas de películas, creo que es lindo cuando uno va a la sala y después dialoga con el público y hay interés y todo, así que estamos muy contentos Sí, además de las pelis estamos haciendo un montón de mesas, de mesas redondas, súper interesantes que también tienen una convocatoria re grosa Hicimos una sobre feminismos, tareas de cuidado y cannabis, que estuvieron las mamás cultiva, estuvo gente del Ministerio de las Mujeres de Nación Y una abogada de política de drogas y derechos humanos Y después, ayer hicimos una sobre cannabis para la salud, también impresionante estuvo con las mamás cultiva, que son unas grosas totales Y quedan un montón de mesas todavía Sí, tenemos actividades paralelas como las mesas o conversatorios, que nos parece que es importante para dialogar, que dialogan a veces con las películas también, obviamente Y aparte nos acerca a la comunidad, ¿no? Y acerca a los activistas y a los que están trabajando Quedan miércoles Sí, quedan miércoles, jueves y viernes, mesas en la Manzana de las Luces, una sobre cannabis en las universidades públicas Otra sobre Reprocan, que es un nuevo sistema de acceso para la salud, para los que quieren acceder al uso terapéutico O a cultivar Y después también una mesa sobre cannabis de uso veterinario Una cosa muy novedosa e interesante Todo esto, chicos, se puede ampliar o, digamos, profundizar, linkeando desde ya la página del festival, ¿no es cierto? Que les quería pedir que nos digan como para que la audiencia pueda de alguna manera tenerlo en cuenta Sí, está todo en la página, todo, la grilla, los horarios, la ficha de cada película, el detalle de cada actividad, cada mesa Porque también va a haber recitales, fiestas, hay de todo Ah, qué bueno, qué bueno Y está todo en la página que es www.fic.ar, porque es Festival Internacional de Cine Canálico Perfecto, perfecto Incluso tenemos programación online Ah, también Cuando entras a la película, la seleccionás Hay algunas películas, 21 de las 29 Qué bien Que tienen la posibilidad de ver online en la plataforma Lumiton Fantástico Que, bueno, eso le da oportunidad para que el que está en el interior del país Están habilitadas para toda Argentina y Uruguay Perfecto, y les quería preguntar a ambos Si más allá de esta asociación que han hecho del cannabis con las cuestiones sanitarias, de salud, veterinarias Si ustedes consideran que en este momento ya la sociedad está preparada para aceptar y para internalizar el consumo personal de cannabis En primer lugar Y en segundo lugar A veces... Sí Sí, ah, perdón No, no, está bien, vamos de una, dale Bueno, yo creo que más allá de que a veces esté preparado, ¿no? Creo que estamos ya como para plantear el tema Sí De una manera muy adulta y muy responsable Sí Sobre... Estuvimos hace un par de semanas un caso que nos alertó a todos Que es que el prohibicionismo trae consecuencias gravísimas Claro ¿No? Y la adulteración de las drogas trae consecuencias más graves A veces Absolutamente De las mismas drogas o consumas Sí, sí Tenemos... En la planta tenemos la oportunidad de que encima tiene muchas más ventajas Porque ya tenemos muchos conocimientos sobre que sus, digamos, las posibilidades de, digamos, de deterioro de la salud No son más graves que, por ejemplo, un alcoholismo crónico o algunas otras sustancias de uso legal como pastillas y ese tipo de cosas Por lo tanto ya tenemos datos como para hablar con la verdad Y no solo eso, sino que tenemos experiencias de otros países del mundo Uruguay Uruguay, Canadá, muchos Estados Unidos que ya tienen años de, digamos, la habilitación para el uso Digámosle, adulto responsable Que esa es la realidad Tal cual Porque tenemos que empezar a hacer una regulación donde tengamos una clara regulación de los usos, digamos Y de cómo el acceso tendría que ser para personas obviamente adultas Que deciden hacer el consumo Y con las mismas advertencias que tiene un paquete de tabaco o tiene el alcohol Con campañas y educación Digamos, dejar de tratar el problema como un problema de seguridad Digamos, y empezar a tratarlo como un problema de salud Y donde lo más importante es educar a la gente sobre sus consumos responsables De esto y de cualquier otra sustancia Y obviamente la educación Yo a veces digo que para mí hace falta como si fuera una ESI Pero para las drogas, ¿no? Una EDIC Sí, sí, sí A ver, digamos, desde que un adolescente va, sabemos que empieza a tener acceso al alcohol Y a un montón de cosas Y hay que empezar a educar para decirle por qué es responsable esperar para los consumos Qué no tenés que mezclar, cómo tenés que consumirlo, cuál es la forma más saludable de hacerlo Creo que estamos preparados, yo lo pienso, pero quizás Bueno, yo estoy también muy informado Pero eso es lo que hace falta, me parece, para ese camino Mucha información correcta Y obviamente ayudados desde la responsabilidad que puede Y los canales que tiene el Estado Sí, desarmar mitos, ¿no? También hay tantos años de prohibicionismo y de estigma Que se construyeron como unas falsas verdades O sea, como unos mitos que hay que desarmarlos También hay que construirse, ¿no? En ese sentido Totalmente, totalmente Yo en lo personal creo que es lo que se viene Digamos, después del gran movimiento aperturista Que significó el tema del aborto Creo que el próximo tema en agenda Necesariamente debería ser La legalización del consumo personal de cannabis Y una sola cosa que agrego ahí Que me parece muy importante La despenalización de los consumos Tal cual, también, también Porque eso trae consecuencias mucho más graves Cuando la gente se enfrenta al sistema penal Por un costo solo para consumo personal Porque no está modificado el código Claro, te encuentras con un cigarrillo marihuana Ahí te detienen Digamos, está medio controvertido todavía Porque ahora se cuestionan Si un cigarrillo es o no es suficiente Para constituir el delito O de la contravención que está prevista en el código Pero de cualquier manera Son cuestiones que me parece que han quedado arcaicas A la luz de la modernidad Y de las nuevas posibilidades Y de la existencia real de lo que ocurre O sea, como bien decían ustedes No podemos mirar para otro lado Tenemos que aceptar Y tenemos que educar a conciencia La segunda pregunta que les quería hacer es ¿Cuáles son los movimientos políticos Gubernamentales, parlamentarios O de organizaciones defensoras del consumo Que se está haciendo en estos momentos Para que puedan de alguna manera Impactar en estos cambios? Porque como sabemos Los cambios no se dan por sí mismos Sino que es necesario militarlos Pelearlos Presentarlos Generar conciencia Hasta lograr que se vuelvan ley ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Hay una transversalidad Transversabilidad Con el tema, creo Porque como decía Amale Recién tuvimos un taller de feminismo Que es uno de los movimientos El feminista más revolucionario Digamos, de estos últimos años También es un tema Donde están involucrados Los derechos humanos Como decíamos recién Hay mucha gente Los eslabones más débiles De la cadena Consumidores O traficantes menores O mulas Como se llama Son los que terminan en prisión Por esto Los perejiles Claro Digamos, en este momento También se generan muchas causas En el sistema penal Que no terminan ni siquiera En juicios Y gente con condenas En espera O ni siquiera condenadas Donde pasan un proceso judicial De muchos años Y sin ningún tipo de condena Perdón Meto esto chiquitito Como dato de color ¿Se acuerdan del caso de Calamaro? Cuando dijo Esta es una linda tarde Para fumarse un porrito Y que esto le significó Un juicio penal Sí, sí Eso fue en los 90 A fines de los 90 A principios del 2000 Y fue, digamos Una situación ridícula Totalmente ridícula Digamos Ese tipo de cosas Creo que ya cambiaron Por ejemplo Ya creo que por eso Nadie podría llegar A un proceso penal Sobre todo Una persona famosa Porque también es verdad Que obviamente La herramienta del prohibicionismo Es una herramienta De control social Digámoslo también Digamos, así empezó Y así sigue En algún punto ¿No? En general Digamos Por eso después tenemos frases Como otros personajes políticos Que dicen que La droga Es de los pobres O que entendés No es lo mismo Fumarse un porro En Palermo Que fumárselo En una villa Cosa totalmente Sin sentido Porque no es lo mismo Es el mismo Entonces, digamos Yo creo que es un tema Transversal A movimientos políticos De derechos humanos Movimientos también feministas Yo creo que está atravesando Transversalmente Valga la redundancia Digamos Distintas plataformas Políticas Y distintas discusiones En distintos Senos De activismo Obviamente El movimiento Canámico argentino Es muy importante Tenemos la parte De salud con las madres Tenemos la parte De los cultivadores Y cultivadoras Tenemos asociaciones Tenemos gente En el interior del país Que necesita También la herramienta Digamos Puede mejorar Muchas economías También la industrialización De esta planta Para usos medicinales O para usos industriales Que se usa para alimentos Se usa para Hacer biocombustibles Se usa para hacer Bioconstrucción Textil Etcétera Etcétera Tiene miles de usos Entonces Me parece que puede ser Una herramienta Muy importante Para la economía del país Y que Está atravesando Muchos diferentes Digamos Activismos O Digamos O Plataformas políticas Yo siento que Los medios Fundamentalmente Los medios Hegemónicos No le han abierto La puerta Todavía a este tema Y miran con recelo Y con bastante Prejuicio El tema del consumo De cannabis Creo que El día que Haya un movimiento En estos medios Se va a facilitar De alguna manera La promoción La concientización Y la lucha Por el cambio En este sentido Tal como sucedió Con el aborto Yo creo que Hubo En algún momento Una sensibilización Muy grande Con los Casos De las madres Una de las protagonistas Son las mamás Cultiva Y ese tipo Cuando la gente Se empezó a enterar Que el uso medicinal Para patologías Sobre todo En niños Y niñas Con patologías Muy graves Como epilepsias Refractarias Etcétera Era una solución Autismos Eso le dio Una patada inicial Que ya se enfrió Si querés Y después Creo que también En los medios Hay obviamente Intereses económicos Los laboratorios Son uno de los anunciantes Más fuertes De los medios De comunicación Y los laboratorios Tienen intereses económicos En que también Hasta que no tengan Porque el problema Que no pueden patentar La planta No pueden patentar La planta No pueden sacarle El rédito económico Que quizás quisieran Entonces ahí también Hay una lucha Económica Lógico Pero bueno En ese sentido Yo creo que como festival Aportamos un montón Para poner el tema Sobre la mesa Que circulen películas Que sean estas mesas Y también A medida que se vaya Avanzando en derechos A nivel legislación A nivel Estado También se pueden hacer Campañas De educación De información O audiovisuales O lo que sea De Nada Digamos Con las herramientas Del Estado Para comunicar Por ejemplo En Uruguay Hacen Concurso de cortos Para concientizar Sobre La reducción De daños De determinada droga No solo La manihuana También El alcohol El tabaco Entonces Ese tipo O para la represión Del narcotráfico O para el sistema Penitenciario O incluso Para la salud Es lo primero Que uno piensa Sin embargo Los recursos Los empezaron a utilizar Para la educación Esos recursos Los estaban usando En educación Porque es esto Lo más importante Es educar Sobre los consumos Tal cual Que uno esté preparado Porque cuanto más Información tenés Mejor Digamos Vas a tomar una decisión Mejor vas a poder Decidir Obviamente Claro que sí Claro que sí Bueno Y como esto Es el festival De cine canábico Les quería pedir A cada uno de ustedes Que nos propongan Tres Cada uno de ustedes Tres Cuatro títulos De las películas Que están en estos momentos Formando parte Integrante De esta selección Para que bueno De alguna manera Cada uno vaya haciendo Su propio menú De elecciones O de opciones ¿Quién quiere empezar? Bueno Vamos a recomendar De las que quedan Porque En realidad Nosotros Lo que más nos gusta Es que vengan presencialmente Porque es Es un encuentro También el festival ¿No? Más allá de De las películas Que están buenísimas Está bueno encontrarse Porque se arman debates En general van los directores Y directoras Protagonistas Entonces Yo voy a recomendar Las que quedan Igual también Hay algunas Que están online Yo recomiendo Algunas Antes de darles La palabra La La asistencia ¿Es libre y gratuita? Sí Es todo Todo gratis Bueno Buen dato Buen dato Para pasar Si llueve Hay plan B Techado Pero es todo gratis Bueno Así que El acceso Es por orden de llegada ¿Qué pasa con aquellos Que no logran O sea que no hay problema Con aquellos que van Y quedan afuera Digamos No debería No Bueno A partir de hoy Hasta el 19 de febrero Perfecto Hoy mañana Mandate ya A la manzana De las luces Ya Ya Hoy a la noche A la tarde Perfecto A ver A ver Y qué se puede ver Hoy Bueno Voy a empezar Recomendando La película Que se va a pasar Hoy Dale Que se llama Madre Planta Es un estreno mundial Es la primera vez Que se pasa en el mundo Van a estar Presentes los directores Van a estar presentes Los protagonistas Bueno Y habla justamente De Desde una mirada De la salud ¿No? Es toda La lucha Que dieron Las diferentes Familias Y organizaciones Hasta lograr La ley medicinal La ley del cannabis medicinal También pasa Por otros países Tiene entrevistas En Chile Tiene entrevistas Al profesor Mechulean Que fue el primer El primer El primer Digamos Fue el que aisló Una de las De los componentes De la planta De un israelí Y bueno Y obviamente Argentina Ok Bueno Bueno Esa es hoy Ahora a las 8 Terminaste de ver Madre Planta ¿Qué haces? Y te vas a la fiesta Del FIC Ajá Dale ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Sticky Icky Bar Que es un bar En Palermo En Tames 1335 Buenísimo Bueno Vamos a estar ahí Brindando También terraza Al aire libre Qué lindo ¿Qué cabe esperar ahí? Un poco de encuentro También Qué propuestas va a haber Dentro de la fiesta esa Bueno Después tenemos Miércoles Jueves Y Viernes Proyecciones Tenemos el miércoles Largo Principal Es Los Últimos Románticos Que es una coproducción Argentino-Uruguaya Sí Con Juan Minujín Y Néstor Buscini Que es un actor uruguayo Sí, claro Un actor muy bueno Una coproducción Romántica Muy canábica Ajá Este Para disfrutar Y antes Hay una serie de cortos Muy interesantes En el que recomiendo Especialmente Uno que se llama Que es sobre Sobre la vida De Dennis Perón De Dennis Dennis De Man De Man Legalize Cannabis Es un pionero En el activismo Cannábico En Estados Unidos San Francisco Él tenía HIV Y empezó por ahí Su lucha Digamos Por el acceso Al cannabis A las personas Con HIV Y todo lo que Ayudaba A tener una mejor Calidad de vida En el aspecto medicinal Pero bueno Se convirtió En un referente Mundial De la lucha Cannábica Ok Y es un cortito De 20 minutos Que cuenta Su vida Y está buenísimo Sí, es increíble Una joyita Sí Sobre todo Para los que Están interesados En el tema Es una muy buena Historia Sobre uno De los primeros Activistas Un pionero Un pionero En el tema Eso es el miércoles Que antes además Está la mesa De Reprocan Que está también Súper buena Van a ir Los principales Referentes En el tema Las mesas Perdón Son también En la manzana De las luces El lugar de desarrollo De las mesas Va a ser también Todo el mismo lugar Perfecto Perfecto Bueno Desde hoy Hasta el 19 de febrero Todos los días En la manzana De las luces Bien ¿Y qué más chicos? ¿Qué otra propuesta? Y bueno Yo te recomendaría El profe Otra película Que es el jueves 17 El profe A las 20 horas También Va con un largo También Que está Hecho en Jamaica Muy interesante Y el profe Es una historia Del profe Loza Que era un Activista argentino De La Plata Que su historia También es muy importante Porque era uno Que empezó a cultivar Para su salud Y empezó a darse cuenta Que la planta Le hacía bien a él Y que mucha gente La necesitaba Y empezó a colaborar Con gente Que tenía hijos O hijas Con alguna patología O gente mayor Con alguna patología De dolor crónico Y bueno Empezó a colaborar Muy personaje Y tenía un canal De YouTube Que llamaba El Quinto Elemento Porque él creó Una cepa propia Que esta es otra cosa Empezó a desarrollar También el cultivo Que creó una cepa propia Que esa cepa ahora Se estudia En la Universidad Nacional De La Plata Como una de las cepas De donde se está Empezando a cultivar Como investigación En la Universidad De La Plata Para generar Una cepa autóctona Que sirva A las familias Seguramente Venga también El director Va a venir también El hijo Del protagonista Porque el profe Murió Esta es como Una película Homenaje Y después Para cerrar Tenemos el viernes Bueno, como película principal Tóxico De Ariel Martínez Herrera Que es un peliculón Sobre Bueno, que aparte Una película Que anticipó Un poco la pandemia La de Agustín Ritano Y Jamin Stewart ¿No? Sí, exactamente Y bueno Y en la película Se ve un uso Muy naturalizado De La Plata Y también Un diálogo Ahí entre Los consumos De pastillas Porque es una película Que es una epidemia De insomnio Y bueno Y bueno El protagonista También tiene Una relación Como que cuida Como un tesoro Las pastillas De la farmacia Y al mismo tiempo Utiliza cannabis Como para Esos momentos Más de relax Y creo que es eso La película Tiene ese uso Más naturalizado De La Plata Que también Los habla Sí, se encuentran Con un cultivador En un momento Hay como Toda una búsqueda Canábica Perfecto Recién Un montón de cortos Muy copados Un corto belga Que está buenísimo Otro chileno Y otro uruguayo Perfecto Y el último día Perdón, perdón Sí, te dejo Es la entrega De premios Porque este año Viste que tenemos Competencias Con premios Con estatuillas Premio en dinero Para que haya Mejores pelis Canábicas Para fomentar Ahí la producción Así que Va a haber Una entrega De premios Y después Un show Que no sé Si ya podemos Anunciar Bueno Mañana se anuncia En las redes El show Es un show Sorpresa Hasta mañana Bueno Hablando de show Para que se entienda Bien Y no se malinterprete Mi pregunta Porque me escribieron Recién Con relación A esta pregunta Que yo hice Si en la fiesta Que ustedes anunciaron Hoy yo pregunté Qué propuestas Iba a haber Me refería Obviamente A propuestas musicales Ah, no Hay un DJ Ok Ok Es una fiesta Más tradicional Perfecto Hay un DJ Y hay un Y no Vamos a estar ahí Bueno, genial Es un bar Como que nos Que nos hace Fick friendly Fantástico Chicos Repitan la dirección Del lugar Donde va a ser La fiesta Hoy Tames 1335 Sticky Icky Bar Genial Obviamente En Fick.ar Tienen la dirección De todas las sedes Perfecto Que no saben Donde la manzana También está ahí Perfecto Y también Que en Perú 222 Y después también Tienen ¿Cómo se llama? El acceso Porque yo te puedo Recomendar Para los que no Están en Buenos Aires Que estás Escuchando el programa O algo así Que el Loomiton.ar Es la plataforma Que nos está alojando Para la programación online Que hay buena parte De las películas Buenísimo Y ahí bueno Tienen algunas De las 29 películas Programadas Las pueden Ver ahí Bueno Muchísimas gracias Por toda esta cobertura Les deseo mucha suerte En esta segunda Y una gran Tercera Cuarta Y las que sigan Así que bueno Hasta cualquier momento No paramos No paramos Bueno Gracias Luis Te esperamos también Ahí en el Chile Dale 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 Ok Perfecto Les mando Dale Dale Les mando un caluroso saludo Gracias Gracias Por favor Hasta cualquier momento Abrazo para ustedes también Fue la palabra De Alejo Araujo Y de Malena Vistrovics Coordinador General Y organizadora De la segunda edición Del Festival de Cine Internacional Canábico Y ahora con esto Nos vamos a una pausa A una tanda Y ya volvemos De la segunda edición De la segunda edición De la segunda edición